Primeramente damos gracias al Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos permite esta oportunidad, estamos aquí reunidos. Dios bendiga a todos los que estén presentes en este lugar santo. Hemos venido para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. No estamos aquí porque nosotros queremos, no estamos aquí porque nosotros podemos, no. Estamos aquí solo por la misericordia de Dios. Vamos con este canto, aleluya, quien vive, y en su nombre, y su pueblo, ofrende de palmas el Rey de Reyes y señores, señores, aleluya. Así te cantamos Dios en esta hora, y te siguen nuestras adoraciones, nuestros santos, Señor. A donde quiera que me lleves, Señor, contento yo te seguiré. A donde quiera que tú digas mi Dios, aquí estaré Y si me dices que feliz que Señor, yo actuaré Porque tú me has perdonado, y para eso me has llamado Y yo cumpliré, voy a vivir cantando Así va toda mi alegría, porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te haré el potanto, por eso me voy a vivir Y yo cumplir cantando Así va toda mi alegría, porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Hoy te agradezco tanto Señor, por estar junto a mí Gracias Dios, no tengo como pagarme Señor Solamente mis alabanzas y ofrendas, por estar junto a mí Y si me dices que feliz que Señor, yo actuaré Porque tú me has perdonado, y para eso me has llamado Yo cumpliré, porque cantando yo moriré Porque vivir cantando, así va toda mi alegría Porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Hoy te agradezco tanto, así va toda mi alegría Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto, por estar junto a mí Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya, gloria a Dios Aleluya ¡Qué lindo es Dios hermano!